Hola, ¿cómo están amigos? Los Sanipo Tosti los queremos invitar este 12 de junio al Dono San Luis a este súper consierto a la gira Kbaw, B7, B7 Kbaw. Es una gira increíble que nos ha dado grandes, grandes participaciones. Ustedes no se la pueden perder. Ahora les voy a decir mucha gente.